Música Vamos a necesitar Algo de peso, que en mi caso es una bola que hice de gomita Con una bola de hierro dentro Que esto es para hacer peso También tengo otro ejemplo con un minion también hecho de gomita También necesitaremos cuerda Y una bolsa de plástico Vamos a cortar la bolsa por donde veis Música La vamos a doblar por la mitad Otra vez por la mitad Y ahora en diagonal Y con las tijeras le damos un corte redondo Música Vamos a cortar ocho tiras de cuerda De más o menos un palmo de largo Y las vamos a pegar En extremos opuestos Música 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 Le haremos un nudo Música 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 Y pondremos el peso que hemos hecho Un éxito Un éxito total Bueno pues ya se ha acabado el vídeo, si te ha gustado espero que te deis al like, que lo compartas con tus amigos para que ellos también puedan disfrutar y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!